¡Bienvenidos a un día más de Vlogmas! 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 ¡Zeite! ¡No! ¡Dios mío, gracias! Bueno, me he terminado de grabar con esto y cambio la tarjeta. ¡Y de todo el día no pude grabar con esa cámara, porque no se abría el objetivo! O sea, se queda como atrancada, atascada, atascada... Y no sale. En total, que hoy ya he dicho... Fuimos al Corte Inglés por la noche para terminar de comprar algún regalo de Violeta que le quería comprar un libro... algún no, un regalo de Violeta Y me fui a ver si había... si podía comprarme por cuarta vez la cámara No sé si os he terminado contando Que la otra me la compré, esta me la compré en Mediamar Y el seguro duraba hasta 2020 Entonces, imposible En el corte inglés digo, bueno, pues Me autorregalo una por Navidad Y no tenían la cámara que quiero Que es que esa es la única cámara que uso Para hacer vlogs Porque tiene como gran angular, estabilización Y todo lo perfecto para hacer vlogs Bueno, si funciona No me la voy a autorregalar Pero si empieza ya con la tontería Y se vuelve a atascar Me voy a coger otra Entonces nada, en eso consistió el día de ayer Y tampoco hice mucho Después os cuento que he cambiado esto De sitio Se ve toda la habitación como un poco Amarilla, ¿no? Me he sentado aquí a intentar Cambiar la temperatura de color, pero Lo otro es muy blanco, como muy azul Así que nada, nos aguantamos, ¿no? Eso que he cambiado es Ostras, el móvil Que he cambiado el espejo de sitio Me parece que queda Ojo, es que ves Eso es lo que no me gusta de esta cámara Que esta cámara me encanta como hace las fotos Pero no tiene gran angular ¿Veis? Entonces me gustaría que vieses todo Pero es que me tengo que echar como muy poca Y hay un límite A ver Una manera por aquí Bueno, es que me tengo que poner en el culo del mundo Para que veáis algo Entonces ahí está La puerta de entrada Ay, qué susto Aquí está la puerta de entrada Escritorio Con bolsas Y ahí estaba otra silla Pero me he dado cuenta Que esto lo limpio hoy Que queda mejor un espejo Que tanta silla Porque queda como la habitación muy apelotonada Entonces me he puesto este espejo aquí Que me flipa como queda Porque aparte esta habitación es muy oscura Entonces le da como luz A este área de trabajo Después tenemos aquí el espejo del tocador Y después allí Que también A ver Tampoco está tan desordenado en verdad Pero Tengo ahí Ropa que tengo que grabar ahora Y aquí está Ya es la parte de vestido Vestido Lo siento que es que Hay luz Es muy pronto Por la mañana Que me he levantado Que tengo que grabar algo Antes de que se mate violeta Porque Hoy es su cumpleoficial Es el cumpleoficial De mi niña A ver ¿Veis? Por esto es que lo grabo con Alimpus ¿Veis que veis? Me veis desde aquí Hasta aquí Como súper poco Y si estuviese grabando con la Canon Me veríais como muchísimo más espacio Y aquí tengo que estar con la mano En el quinto o primero Me voy a hacer para que me veáis así Para que se me vea muy poco Es como que se acerca mucho Bueno Que Hoy es el cumpleoficial de Vivi Hoy es 19 Entonces estoy súper emocionada Y me ha dicho que quiere Para desayunar pancakes Entonces digo Si no me levanto Y después nos vamos a iglesia Entonces digo Si no me levanto Y ya grabo el vídeo Que tengo que grabar Que es una Que es en colaboración con Esteempod Este es mi esteempod El pelo que llevaba Ayer es que me lo grabé Pero el pelo que llevaba también Estos últimos cuatro días Era con la esteempod Así como con mucho volumen Y en la cena de Rituals Con Oh Ostras Yo tenía que subir un vídeo Ayer El Reels de Rituals Ayer y se me olvidó Ay Soy un desastre Mi cabeza Bueno Esteempod Es la Plancha Que usé Para hacerme el pelo De la cena de Rituals Mierda Estoy En serio que no sé Donde tengo la cabeza Hoy están pasando Muchas cosas en directo Bueno Eso Entonces tengo que hacer Un vídeo Antes de que se despierten Las niñas Y antes de hacerle El desayuno a Violeta Con Las cinco Tipo Tres peinados Y también quería Era solo tres peinados Los que quieren Que les enseñen Cómo hacer Pero yo quiero añadirle A esos tres peinados Tres looks De Que yo me pondría Así que nada Entonces me voy a maquillar Y Comienzo Estoy en shock Siento que tengo que La mover la mano En cámara lenta Para que la cámara No se estropee Mirad Que cambio de tarjeta ¿Veis que se ve muchísimo más? Tarán Ya es como que estuviese Metidos aquí Guau Que increíble Malas noticias Chicas No he empezado Ni siquiera a grabar Porque suele cambiar la memoria Y se ha despertado Baby O sea Creo que la Escucho Vamos a desearle Feliz cumple Mi amiga Catalina Mi padre Que se está a punto de ir Ah no Se levanta alegra Mami Que esta violeta despierta Ah vale Y Catalina Pero es muy pronto Mami No lleva calcetines Ay que leo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No es Catalina Es Catalina Ay mi niña bonita Que se quiere dormir ¿Por qué estás Estás awa tan early? ¿Por qué estás Estás awa tan early? Pero Catalina Bueno Lo siento Está toda la casa Súper oscura La luz Es demasiado Importante En todo tipo De creación De contenido Porque si no Como que El ambiente No se siente tan guay ¿No? Prefiero grabar Durante el día Pero bueno Iris Otra cosa útil Tripoder Voy a poner El tripoder aquí Me voy a maquillar rápidamente Pero bueno Lo pongo aquí Para agarrar un segundo Mientras me maquillo Lo que he dicho Demasiadas cosas Están pasando En directo Esta es la bruma Que estoy usando ahora Siempre me pongo bruma Es como que siento Que me da un Bueno es una hidratación extra Pero aparte me da como Como que se me pone la piel de gallina Siento que Mis poros se están abriendo Y está entrando el líquido Y se me pone la piel de gallina Esto es todo mi proceso En la cabeza De wow Un momento de hidratación Todas las células felices Wow Este contorno de ojos Que me encanta Arriba tengo uno Y abajo Y aquí abajo Tengo otro Este me parece En realidad Toda la línea de vaso De ser seguido Es una pasada Estoy Por cierto Estoy herida de muerte Tengo heridas en las manos Tengo heridas De corte de papel Pero que Te quedas como Que se te ha roto el dedo La mano entera No puedo hacer nada Me ha dejado inválida Bueno no sé Esa palabra ya no se dice Porque nadie es inválida Me ha dejado Con poca Movilidad Entonces Mirad Ayer el otro día estaba cortando Es que jupe Las heridas de las manos Estaba cortando un mango Y me hice así Y me llevé el dedo Y ayer estaba La persiana de la habitación De Luca Vienen el de persianas Pronto Está como salida la cosa Entonces como que Le intenté poner rápidamente Porque siempre ven con prisas Y me hice una raja En el dedo Entonces Ayer estaba intentando Como intentando hacer Cosas de la vida Corriendo no sé qué Y era como No puedo manejar nada Porque no puedo Con las manos Esas dos heridas Minis Me hacen que es que No puedo hacer nada Estoy totalmente deshabilitada Cremas Ya me he echado ¿No? Ya me he puesto las cremas Me he puesto esto Vale Y entonces ahora empezamos Con base de maquillaje Esta de Por cierto No sé si me notáis Que tengo un poquito De autobrote Estoy como más morena ¿Veis? Ahora no me puedo Aplicar la base Con este Porque jupe Como duele Yo creo que duele más Una raja Que a cortarte el tobillo ¿No? Porque te tuerces el tobillo Y ya está Torcido el tobillo Y tienes como un dolor de fondo Pero bueno Pues es que esto Literal no puedes usar el dedo O sea sigues andando Cuando tienes el tobillo torcido Pero es que Cuando tienes una raja No puedes hacer nada Con ese dedo Vale Que es base de maquillaje Un peli Y bueno Me los voy a grabar todo Porque esto no es un tutorial De maquillaje Ya ha bajado mi Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Deben Seamos Todos Cumpleaños Feliz Bravo Muchachas Muchachas Nueve Hacemos dos pancakes No me he dado tiempo A maquillarme Nada más Bueno voy a cambiarme Para empezar a grabar Está muy guapa Y todas las chicos Y chicas Que se vienen ahí Estáis En los brazos Guapos y guapas Bueno Me voy a poner a hacer pancakes The city is gonna love me To leave me alone This city is gonna Got me chasing stars No sé si habéis escuchado De esa canción Que es de Some Fish Some Camila Y Camilo Bueno Un chico en carta Increíble Y Camilo Entonces es como mitad inglés Mitad español Y la tengo en la cabeza Desde hace una semana Que lo paro Eh Vais a flipar Creo que os he enseñado Esta receta O quizás Creo que os he enseñado Esta receta En Instagram Pero bueno Eh Vais a flipar Con los pancakes Que me han salido Mirad el tamaño De esta gordura Mirad la gordura De estos pancakes O sea Son súper gorditos Los he hecho Súper fluffy Eh Esa es mi receta De siempre Estoy alucinando Con lo bien que me sale Soy una cara Absoluta O sea Huelen A gloria Ojalá estuvieseis aquí Para oler esta maravilla Eh Perdón Se me ha devocado A escupir Mirad Están perfectos Acabo de dar cuenta Que no tengo Azúcar O sea Tengo azúcar Que lo he usado para esto Pero no tengo azúcar Para la tarta de vi Del cumbre Bueno A ver A lo mejor Lo voy a comprar Una encarrafura A lo mejor tengo aquí Ma, tú estás en camiseta Y yo grabando vlog Igual tú te has visto todo No ¿Qué me han visto? Dicen Eh Está con su camiseta interior O sea Es que está desvuda Toco Voy a tener que parar Después de ver Que les ha comprado azúcar Guau Guau Esa camiseta enorme Esa camiseta enorme Esa camiseta enorme ¿Por qué te ha hecho? ¿Por qué te ha dado? ¿Por qué te ha dado? Sí 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 Oh, qué perfecto Estaba terminando de editar este vídeo Y estaba pensando Vaya vlog Todo el tiempo Susurrando No ha sido un vlog Como muy energético No ha sido Como muchas cosas No han sucedido Muchas cosas Y después he pensado ¿Sabes qué? no todo el mundo tiene una vida tan estresante y tan atope y con 300.000 cosas a veces los días son más calmados a veces o sea no, todo es emocionante todos los días a toda hora entonces digo mira, estaba pensando en ni siquiera subir el vídeo pero es que es la realidad es realmente la realidad y nada esa es mi realidad, hay días que son más locos y hay días en los que son pues así como habéis visto la vida no siempre está arriba quiero que todas las personas que estéis pasando por momentos a lo mejor un momento más difícil o sé que en estas fechas como que es difícil y hay muchas personas que a pesar de que estamos todos juntos en familia y de repente se supone que todo es felicidad y todo es todo va bien incluso muchas veces te sientes como triste o te comparas con la vida de los demás y quiero utilizar esta plataforma para que sepas que no estás solo que hay momentos en la vida que son menos emocionantes pero no por eso tienes que plantearte si eres feliz o no hay cosas que van a llegar seguro en un futuro que van a ser increíbles y hay días en los que simplemente pues no pasa nada súper emocionante y no pasa nada no cambia tu estado de felicidad porque la felicidad es como tu mindset y una decisión que tomas y no el tener mil planes todos los días así que nada si has llegado a este punto de ver este vídeo que prácticamente pasa el vídeo entero susurrando me encanta tenerte aquí te quiero desear las mejores navidades y decirte que no estás solo y nada que os adoro os adoro os quiero enseñar también el look de hoy bueno el look de hoy el look de esta tarde porque es otra de esas cosas que me ha puesto a pensar y he dicho jope Grace que fea estás y después he pensado ahí puedes enfocar y después he pensado no me quiero no quiero tener que cambiarme para grabar este último clip de cierre de vlog no me voy a cambiar entonces llevo el jersey que llevaba puesto hoy pero con iba con un vaquero pero es que ya casi está tan incómoda que he dicho mira ya está me voy a quitar este el pantalón y me he puesto este chándal entonces voy literal chándal zapatillas voy como con un look extrañísimo creo que creo que la cámara le está costando enfocar porque ahora sí que enciende pero no está enfocando entonces no sé qué es lo que le pasa a ver aquí otro chute de realidad no todas estamos divinas todos los días yo en realidad por lo general si habéis estado viendo mis vlogs muchas veces esto lo repito yo soy muy real y en casa voy horrible bueno horrible con lo que surja cómoda y nada deciros que os adoro que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vlog que a lo mejor o no va a ser más emocionante y os enseño el resultado final de la habitación de Luca por cierto que nos enseñe el resultado final y os quiero aconsejar un libro que también quiero sentarme a aconsejaros un libro el último libro que he leído que tampoco he podido la idea de Luca solo me falta el papel ah y poner la lámpara instalar la lámpara y creo que ya y poner las cosas de la pared pero no mucho así que lo veréis en el próximo vlog seguramente os adoro y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!